Bárbara Camila disfruta de unas vacaciones inolvidables en compañía de su novio. Muchos famosos aprovecharon este fin de semana de Memorial Day para viajar y desconectar de la rutina diaria. Este fue el caso de Bárbara Camila, la hija de la periodista e influencer venezolana Carolina Sandoval, quien disfrutó de unos días de sol y playa en compañía de su novio. La influencer de 19 años, quien también es hija del ex conductor de Telemundo Karen Mendiburú, y su pareja eligieron como destino turístico para estas mini vacaciones a Lake Worth, una ciudad ubicada en el condado de Palm Beach en el estado de Florida. Siempre activa en las redes, la primogénita de Carolina Sandoval no dudó en compartir algunos detalles de esta escapada de fin de semana a través de las redes, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores. Estoy aquí en la playa, vine con mi novio. Estamos de vacaciones en una ciudad de la Florida que se llama Lake Worth. Esta es mi primera vez aquí y estamos disfrutando de nuestro primer día acá. Comenzó contando Bárbara Camila con el teléfono móvil en mano desde la playa. La joven estudiante comentó que era la primera vez que venía a esa zona de Florida. Es como una ciudad súper cool. Queda una hora y media de Miami y está súper lindo. Nos vinimos en carro, rentamos un Airbnb en la aplicación y es una experiencia de verdad súper interesante, súper cool. Fue súper fácil de planificar. Simplemente elegimos a una ciudad aquí en Miami, elegimos el Airbnb y nos vinimos, detalló. ¿Pero qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.